La ballena azul nació en el Mediterráneo. Nadando, nadando, cruzó el ancho estrecho. Y llegó una mañana a la costa africana. Se quedó en la costa africana porque le dio la gana. Le robaron del mar, que era su dueño. Solo su corazón pesaba media tonelada. La ballena azul estaba enamorada. Pienso mesa y digo silla. Compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida. Lo que pasa es que te quiero. La trilla, lo dice todo. Y el mendigo en el alero. El pez vuela por las alas. El toro sopla por el ruedo. Entre Santander y Asturias pasa un río. Pasa un ciervo. Pasa un rebaño de santas. Pasa un peso. Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño. Por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero. Quererte como nadie se imagina. Es la única enfermedad que he tenido. Desde que pasé la toferina. Quererte es incurable. O quiero que lo sea. Cada oveja con su pareja. Cada pato con su pata. Cada loco con su tema. Cada tomo con su tapa. Cada tipo con su tipa. Cada pito con su flauta. Cada foco con su foca. Cada plato con su taza. Cada río con su ría. Cada gato con su gata. Cada lluvia con su nube. Cada nube con su agua. Cada niño con su niña. Cada piñón con su piña. Cada noche con su alba. Si pudiera resucitar a ciertos muertos, a Félix la primera. A mi hermano, Angelín el pequeño. A mi padre, que ahora me ayuda. A mi madre, ahora que la quiero. Si pudiera resucitar a ciertos amores, a Manolo y arriba, por ejemplo. Y a este amor que agoniza. Y a otras rutas. Y a este amor que todavía tengo. Si pudiera resucitar a todos los que he querido y quiero. Soy alta. En la guerra llegué a pesar 40 kilos. He estado al borde de la tuberculosis. Al borde de la cárcel. Al borde de la amistad. Al borde del arte. Al borde del suicidio. Al borde de la misericordia. Al borde de la envidia. Al borde de la fama. Al borde del amor. Al borde de la playa. Y poco a poco me fue dando sueño. Y aquí estoy, durmiendo. Al borde de despertar. Cuando se quiera una persona, te duele que le duela. Te cansa que se canse. Te agota que se agote. Te entristece que se entristezca. Te engaña que te engañe. Yo quiero que te quieras que te lleves bien contigo. Que no te consienta. Que no te consienta. Volver a decir, qué asco de vida. Cuando yo nací, el padre de servidora ganaba el mes. Lo que mi limpiadora gana ahora a la hora. Éramos nueve hermanos. Quedamos tres, los más fuertes. La mayoría de mis hermanitos murieron de mortandad infantil o de guerra civil. Puedes prohibirme verte. Y no me quejaré. Aunque al no verte, cada día he de morir un poco más. Pero no me pidas que deje de pensar en ti. Este capricho es el único que no te puedo dar. Juega con mis ojos. Entretente con mis lágrimas. Juega con mis sentimientos. Pero no te dejaré jugar con mi corazón. Porque lo rompiste. ¿Te acuerdas? Y le he pegado. Y no está seco todavía. Señores terrestres. Seis palabras no pueden salvar. Amados los unos a los otros. No hay que recitarla. Hay que hacer algo más. Seis palabras antiguas no pueden salvar. Mi pueblo es la tierra. Mi patio es el espacio. Mi paisaje es el mundo. Mi palacio es un árbol. Mi vida es tu vida. Mi idea es un abrazo. Hundir al que trepa. Subir al de abajo. Ese es mi trabajo. En este mundo de siglos. En este mundo de siglas. De ideas y de partidos. Partidos en dos. Desde siempre yo me afilio. Yo pertenezco al amor. Desde siempre no lo oculto. A otros líderes no lo insulto. Más respeto más las leyes. Que las de la A, M, O, R. Las de amar y ser amado. Y lucho sin ser soldado. Sin armas y con decoro. Porque yo soy de esa raza. Que por amor dejo todo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.